Más información www.mesmerism.info 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 en que tenemos a bien, tenemos que apoyar estas gestiones como lo hemos estado haciendo y lo estamos haciendo todavía con el tema limítrofe con Moquegua. El señor alcalde ha estado en varias oportunidades en las reuniones con nosotros en la ciudad de Lima, en Arequipa, y todavía continuamos con el tema. Este tema de la electrificación es también otro de los temas que vamos a seguir impulsando para sus presupuestos porque todo sale desde el Ejecutivo, pero es aprobado en el Congreso de la República. Entonces, manifestarles que las atenciones en salud también vamos a llevar ahora, firmado, ¿no es cierto?, a través de los videos para que el Ejecutivo pueda prestar la atención adecuada a nuestros centros de salud. Manifestarles que seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra gestión y estaremos siempre por ustedes. Muchas gracias. Gracias.